Por falta de recursos, esto en veremos la terminación de la petar para Curití. Así lo dio a conocer el mandatario local, quien afirma que el contratista declaró su incapacidad de completar la obra, pues los dineros destinados no fueron suficientes para Talfi. Y él manifestaba que ya no tiene recursos, que la plata se le acabó, que los costos por la pandemia se incrementaron y entonces él ya no tiene recursos para terminar esa obra. Se han venido adelantando otras reuniones con la ESAN, porque es una obra que tiene que ver la ESAN también, y la Corporación Autónoma y el municipio, que nosotros de municipio realmente nosotros prácticamente no tenemos nada que ver ahí más que vigilar que la obra la hagan y la hagan bien. Sin embargo, no hemos logrado todavía que se adicionen esos recursos que hacen falta para terminar esa obra. Una obra que realmente me preocupa muchísimo, porque esa era una obra que nos habían dicho desde que llegué, que ya la iban a entregar, y eso le hemos hecho adiciones en tiempo, en tiempo, en tiempo, y nada que se termine esa obra. Y sé las consecuencias que eso tiene especialmente para San Gil. Triana Sánchez manifiesta que desde su administración se ha oficiado a los organismos de control para que hagan las respectivas intervenciones y lograr que esta obra sea entregada a satisfacción. Si por mí fuera, si estuviera en mis manos, esa obra sería para mí la primera que debía salir adelante, pero esto ya es otro tema, ya vienes con recursos de la Gobernación y de la Corporación. Entonces, ellos son los que tienen que estar más al frente del tema y, pues, de mi parte, en lo que yo como alcalde deba hacer o pueda contribuir para que esa obra salga adelante, pues, con todo el gusto del mundo. El mandatario espera que en visita que hará el gobernador en los próximos días para la entrega del hospital, este pueda desplazarse hasta la Petar, buscando comprometerlo en sacar adelante dicha obra de gran importancia tanto para los curiteños como los angileños, quienes finalmente son los que reciben todas las aguas negras vertidas del municipio vecino. Los capturados quienes estarían involucrados en el homicidio ocurrido el 24 de julio, El 24 de enero del presente año, en el municipio de Albania, fueron dejados a disposición de la autoridad judicial solicitante. Tres obreros perdieron la vida en el municipio de La Belleza Santander tras inhalar gases tóxicos cuando se encontraban ejecutando una labor de revisión a la red de alcantarillado en el corregimiento La Quitaz, zona rural del municipio. Ninguno tenía elementos de protección, ni arnés, ni cintas de peligro, nada. Son personas de acá, de Bucaramanga, vinculados por la empresa, por el consorcio contratista y pues estas personas estaban en una inspección, en una verificación de cómo se encontraba la obra previo el reinicio de la misma. Es el alcantarillado, ¿no? Entonces dentro de eso hay ciertos pozos y esto es uno de los pozos más profundos, está más o menos a seis metros de profundidad. Según versiones de la comunidad, al parecer un tubo se tapó y cuando uno de ellos fue a revisarlo, los gases lo afectaron y esto produjo que se cayera. Sus compañeros, al ver esto, ingresaron al túnel para auxiliarlo, pero también murieron al inhalar estos gases. Entra una persona, el maestro, a un pozo, entonces queda inconsciente, entra una persona a auxiliarlo, también queda inconsciente y entra una tercera persona, también quedan inconscientes por inhalación de gases. Ya después, ya después para rescatar esos cuerpos, traen una máscara para estas situaciones, de una persona de allá, la máscara no es de esta empresa. Y para rescatar esos cuerpos, también las personas que entran a sacarlos es arriesgando su vida también. En este corregimiento de la belleza, se adelanta la construcción del alcantarillado mediante un contrato que ya lleva más de tres años, el cual estaba paralizado desde noviembre de 2021 y pretendía reiniciar labores el día 9 de mayo. Los cuerpos de los trabajadores fueron llevados a Medicina Legal, quien determinará las causas de los decesos, que se presume fueron por la inhalación de gases tóxicos.